bien amigos de red y imágenes en vivo desde el parque utinga aquí junto con el pastor teniente de la marina jonathan por primera vez en brasil cómo está muy bien cómo te sientes en este segundo día de oxígeno overdoses de oxígeno porque allá en méxico están a 2400 metros y aquí casi al nivel del mar bueno estamos aquí si iniciamos el pedaleo a las 5 y 30 de la mañana sólo para valientes y entonces y hacemos 27 kilómetros por la calle por la carretera juan pablo segundo estamos en el parque utinga entonces aquí hay como 89 kilómetros ida y regreso pedaleando por aquí mucha gente haciendo sus ejercicios o sus deportes y vamos a terminar alrededor de las 8 de la mañana después desayunar muy sabroso suculento desayuno y me motiva demasiado gracias amigos y hasta pronto